Se abre convocatoria para la primera Copa Navideña de Fútbol, gracias a Indeporte Surrao y la Administración Municipal. La invitación para realizar la primera Copa Navideña de Fútbol Infantil, Prejuvenil y Prepony, la cual las inscripciones están abiertas hasta el lunes 18 de diciembre. Pueden inscribirse acá en la Casa del Deporte con el profe Alessis, con el profe Cristian o con el profe Jaime. La idea es darle una Navidad diferente a los niños con un torneo de fútbol, que es primera vez que lo vamos a realizar, lo vamos a realizar en la cancha sintética. La idea son dos semanitas de fútbol para todas las categorías ya mencionadas.